De ayer, como le comentaba, por la tarde ocurrió este ataque a una unidad de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, la policía dependiente de la Secretaría de Seguridad Estatal. Fueron atacados los conductores de un vehículo, el conductor de un vehículo es acompañante. A la postre supimos que se trataba del titular del mando único en el municipio de Apaseo el Alto. El hecho ocurrió exactamente en la entrada del municipio de Villagrán, la carretera que une a Villagrán con Juventino Rosas. Los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado iban vestidos de civiles, no se ha dicho aún si iban francos o no. Mi compañero Luis García está en la línea telefónica para comentarnos la situación con más detalle. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Es a ti en tu auditorio? Sí, adelante. Buenas tardes, sí, te decía, como tú lo comentabas ya hace un momento, en la tarde de ayer alrededor, el hecho ocurrió entre cinco y media y seis de la tarde del día de ayer sobre la carretera Panamericana. Es la carretera libre, Luis, ¿verdad? Sí, es la Panamericana, Arnoldo, que conduce de Celaya hacia Salamanca, y ya ves que está cruzada, bueno, llegas a Cuerdasar y luego sigue Villagrán, bajando el puente vehicular que da exactamente a la entrada del municipio de Villagrán. Donde libras precisamente el cruce con la entrada de Villagrán, exactamente. Exactamente, ahí fue donde fue el ataque, donde lamentablemente, como yo lo decía, el titular del mando único del municipio de Apaseo, El Alto, Gerardo Basael de la Torre Santillán, y su escolta, Jorge Luis Cruz Reyes, pues perdieron la vida en este ataque a balazos el día de ayer, Arnoldo. Se ha hablado cómo fue la logística de este ataque, Luis, porque, bueno, no sabemos si los venían siguiendo, si los interceptaron, venía solo la patrulla, traía escolta, ¿tenemos más datos de esto? Sí, mira, la subprocuraduría, este, exactamente, la, la planeación, no, Arnoldo, la, subprocuraduría, este, en los primeros informes de la investigación, señala que fueron, fueron dos tiradores los que, los que hicieron los disparos hacia la patrulla donde iba el mando policial, Arnoldo. Desde vehículos en movimiento, ¿no? Desde vehículos en movimiento, así es, se presume, no está, este, plenamente confirmado esto, pero se presume que ya los venían siguiendo desde la entrada a Cortazar, Arnoldo, ellos venían desde a Paseo del Alto, donde, pues tienen su, su base de, de seguridad, donde elaboran tanto el mando como su escolta, se presume que ya los venían siguiendo, Arnoldo, y, y exactamente ahí en el, en la entrada del municipio de Villarán fue donde ocurrió el ataque. Esto no está confirmado, siguen las investigaciones, pero es una línea que se está siguiendo, Arnoldo, que ya venían siendo seguidos desde el municipio de Paseo del Alto. Y probablemente se dirigían ya a sus hogares, ellos venían sin uniforme, Luis. Sí, efectivamente, este, ya iban vestidos de civiles, Arnoldo, este, exactamente como tú lo comentas, ya pudimos corroborar este dato, ellos salían de turno, salían para tomar su día de descanso, ellos son de, originales de Mirapuato, ya se dirigían a sus domicilios, Arnoldo, tanto el mando como su escolta. Este, lo que sí es extraño que en una, en la unidad, Arnoldo, iba un paquete de cervezas. No sabemos si las iban ingiriendo, si iban tapadas, o, o qué pasa ahí, lo que sí llama la atención. De cualquier manera, pues parece que eso no influyó, a menos que, que, que ciertamente en algún tipo de descuido, de no ir atentos, pero, bueno, pues parece que el ataque fue totalmente por sorpresa. Sí, 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 este, te comentaba eso, porque, pues, igual, como tú, tú dices, este, pues, si iban ingiriendo bebidas alcohólicas, pues, también pierden, este, pues, la capacidad de reacción, ¿no?, este, en un tipo de caso de estos, pero igual, pues, serán las investigaciones las que lo señalé, Arnoldo, y esto fue lo que pasó el día de ayer, este, en el municipio de Villegrava. Provocó una intensa movilización, Luis, incluso más fuerte que la que se había producido horas antes cuando atacaron y mataron a dos policías en Jaral del Progreso, por la mañana. Sí, 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 fue un fuerte operativo. Déjame decirte que el puente vehicular que te comento, donde ocurrió el hecho, este, fue cerrada la circulación, este, por, por, por ambos sentidos, Arnoldo, este, por varias horas en lo que elementos de peritos y agentes de investigación criminal realizaban el levantamiento de evidencias, casquillos, y, y, pues, los propios cuerpos, ¿no?, pero sí, sí generó, este, bastante movilización. Luis, parece que tenemos una reacción ya del Secretario de Seguridad Pública de Álvaro Cabeza de Vaca, que fue abordado más tarde. Vamos a, vamos a escuchar lo que dijo, ¿no? Vamos. La policía estatal, el día de ayer se registró uno más. ¿Qué decir? ¿Qué es lo que está pasando al interior de esta corporación? ¿Qué acciones van a tomar también ustedes? Lo que pasa en general es que estamos enfrente de una corrupción que, de una corporación que no se logra o no permite la corrupción, que no sucumbe ante los deseos de las bandas de los delincuentes, y que en esta lucha día y día, día a día, nos vemos enfrentados en este tipo de situaciones. En lo particular, pues, parte de lo que estamos investigando y coadjuvando con la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guanajuato, no sabemos el por qué nuestro mando único asignado a Paseo del Alto rompió los protocolos de seguridad personal. Sí, ahí está establecido, donde tenemos reportados, todos nos siguen, el hecho, pues, de tener suficiente personal en sus traslados, pues, sabemos de las amenazas que hay, sobre todo en municipios como Salamanca, los dos a Paseos, Jerecuaro, Coroneo, las amenazas que sufre nuestra gente, y hay para eso todo un protocolo y un procedimiento en sus traslados durante su función. Ya de ayer este protocolo no se llevó a cabo, estábamos precisamente investigando por qué no se llevó independientemente, por lo que ocasiona la muerte, que lo que ocasiona la muerte es el accionar de las bandas del crimen, en un ataque muy cobarde, muy artero, donde les arranca la vida a dos muy buenos elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Entonces, estaremos conllevando con la Procuración de Justicia para llevar a los delincuentes. ¿Qué decir de las cajas de cerveza que iban ahí también? Perfectamente cerradas, ninguna abierta, se encuentra, puede ser, paquete completamente cerrado, está descartada la posibilidad de que hubiera ingesta de cervezas por parte del mando único y su escolta, que iban en el mismo vehículo. Por ejemplo, será muy difícil saber qué hacían esas cervezas, repito, completamente empaquetadas y cerradas, ninguna abierta, ya que las llevaban ellos dos, pero para nosotros la prioridad es investigar, saber quiénes son los responsables de este atroz hecho y que sufran las consecuencias. ¿Pero dentro de los protocolos no se permiten...? Salieron de turno, de acuerdo al protocolo, no debían, nunca nos había pasado, no debían de haber andado de civiles. ¿Y con cerveza? La cerveza pudiera tener alguna explicación, lo que no se prohíbe es tomar cerveza, está descartado que tomaran cerveza, repito, la cerveza estaba empaquetada, completamente embalada, si hay una ruptura del mando por parte de los protocolos que tiene la Secretaría en cuanto a cómo viajar y con quién viajar. Sí encontramos también lo mismo, o sea, viajando desuniformados, por supuesto iban ya de descanso, estaban saliendo francos, son diferentes los horarios que se cubren por parte de nuestros mandos únicos. Él tenía su domicilio en la ciudad de Irapuato y hacia allá se dirigían, cuando en el puente que está al acceso de Villagrán fueron cobardemente atacados. Bueno, Luis, dejen claro a la cabeza de vaca que sí hubo ruptura de protocolos. Por una parte algo formal, el no ir un informados, pero por otra parte el no trasladarse pues con mayor seguridad, con algún tipo de resguardo, de escolta. Iban solos ellos dos. Hasta él, su conductor, el chofer que lo acompañaba, ¿no? Su escolta, Arnoldo. Efectivamente, Arnoldo. Y otro punto interesante que comenta el secretario, no sé si sea la primera vez, Arnoldo, que reconoce que sus mandos están siendo amenazados por el crimen organizado. Ahí lo comentaba en esta entrevista. No sé si es la primera vez que lo reconoce, pero sí es de llamar la atención que el secretario diga que sus mandos están siendo amenazados. Sí, no, no suele ser usual. Es correcto, Luis. Bueno, él asegura que se resisten a la corrupción, que es una corporación que ha rechazado la corrupción, pero sí parecía haber una falla en el tema de cuidarse ellos mismos, ¿no? Efectivamente, Arnoldo. Y pues así las cosas en las policías, tanto estatal como municipal. Arnoldo, ayer ya mi compañera Edith te daba cuenta de lo sucedido en Caral del Progreso. Pero la violencia no para ahí, Arnoldo, y en el municipio de Acámbaro. Bueno, hasta el momento yo tengo cuatro cuerpos que fueron localizados con signos de ejecución, Arnoldo, en dos hechos diferentes, tres hombres en el camino que conduce de San Isidro a San Antonio y uno más en la colonia El Vergel. Todos presentan impactos de arma de fuego, Arnoldo. No están identificados y así las cosas también en Acámbaro. Acámbaro, que se han presentado muchos hechos de violencia en los últimos días. Un exministerial acribillado en frente de la inspección de policía también, Luis, antier. Efectivamente, Arnoldo, y recordarás también la semana pasada la mujer que fue acribillada también en plena zona centro con mucha gente, también acribillada ahí en la zona centro. Y otros casos que se están reportando, Arnoldo, no lo hemos podido reportar, corroborar al 100%, pero se presume que puede haber más muertos el día de hoy en Acámbaro. Estamos checando la información porque se habla de que en total pudieran ser seis los que van hasta el momento. Nosotros tenemos cuatro, Arnoldo. Estaremos atentos a ver qué más sucede. Luis, gracias, gracias. Estamos pendientes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.